¡Movimiento! Ahora, cuaches, muévanlas, porque si no, otro no mueve, ¡eh! Y desde el corazón de la tierra caliente, Guerrero México, el ambiente musical de la música arrecha y dice, y dice, y dice, ¡Sí, señor! ¡Ora, brujita! ¡Ora, brujita! ¡Muévanlo, muévanlo, dice! ¡Eh! ¡Oye, pues! ¡Ora, chanquito René! En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver que iba a sufrir, que sería de la pobre brujita. Y si llegara a caer en mi mano, te aseguro que no asustará más tarde, por lo que yo le tengo planeado. La castigaría, sí, señor, a la guacharanga, a la guacharanga, la castigaría, sí, señor, a la guacharanga, la castigaría, sí, señor, a la guacharanga, la castigaría, sí, señor, a la guacharanga, a la guacharanga, la castigaría, a medianoche, a la guacharanga, Su garropera figadilla Otra guacharaca Suave, suave, suave Movimiento, movimiento Y dice ¡Hora guachas! ¡Hora guachas! ¡Hora guachas!